Oración a la Virgen del Perpetuo Socorro para Necesidades y Problemas Familiares Virgen Santísima, Madre Misericordiosa, Socorro perpetuo de las almas dolientes que se acogen a vuestro amor maternal, dignaos pedir por nosotros a vuestro Santísimo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, para que les sean agradables todos los pensamientos, palabras y acciones de este día y de todos los demás días de nuestras vidas. Oh Señora nuestra, Madre del Perpetuo Socorro, cuántos tesoros de gracias y bendiciones proporcionáis a los devotos y a las familias que a vos se aconsagran. Oh Madre mía, en cuyos brazos tu Hijo, el Divino Niño Jesús, parece buscar refugio seguro, concédenos vuestra cordial protección y amparo, dignaos recibirnos a todos como a hijos vuestros, pues vos sois la misericordia perpetua. Después de Dios en vos quiero poner toda mi confianza, y desde ahora me propongo acudir siempre a vos en todas mis aflicciones y necesidades. Oh Madre del Perpetuo Socorro, dignaos socorrernos en todo tiempo y en todo lugar, en nuestras carencias, penurias y dificultades, en todos los males, peligros y miserias de esta vida, y derramad sobre las familias de los que acudimos a vos, vuestros insignes favores, en especial concedernos. Pide esperanzadamente lo que quieres obtener. Continuamos. Oh Señora nuestra, Madre del Perpetuo Socorro, Dios ha querido honraros comunicando al culto de vuestras imágenes, enorme virtud milagrosa. Por ello, no dejéis de darnos vuestro auxilio, inspirarnos, oh Madre del Perpetuo Socorro. Confianza ilimitada en vuestra poderosa bondad, y haced que no pase día alguno en nuestras vidas, sin que os invoquemos en nuestras angustias con auténtico amor filial. Aceptad, oh tierna Madre nuestra, el corto obsequio que os ofrecemos en esta oración, alcanzadnos las gracias que en ella os pedimos, si conviene para mayor gloria de Dios, honra vuestra y bien de nuestras almas. Madre mía, socorrenos, así saldremos con la victoria. Amén. A continuación, reza la salve, un Padre nuestro y un gloria. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Busca siempre en la Virgen María el socorro perpetuo, que necesitas en medio de las aflicciones y problemas que en la vida se te presentan. Busca su auxilio y asistencia en toda ocasión, pero sobre todo, cuando ves todo oscuro. Cuando te sientas tan mal que llegas a desesperar, cuando no sabes cómo actuar, y por más que lo intentas no puedes conseguir solucionar lo que tanto te preocupa, y te hace falta un milagro para salir de situaciones o necesidades que te agobian y causan dolor, inseguridad e intranquilidad. La Virgen, bajo la vocación de perpetuo socorro, es venerada y aclamada de siempre por los grandes favores que concede. Llámala, invócala con todo tu ser, para que haga posible lo que pides y se acaben tus angustias. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.